Bueno, vamos a ver este ejercicio de CSS dinámico, o sea, desde Javascript, modificar las propiedades en tiempo de ejecución. Bueno, ahora mismo este código ha arrancado y sería este ejercicio. Esta es la herramienta aquella que utilizamos para explicaros en unos minutos lo del Box Model. Que cada caja no es clara la definición del ancho y el alto. Bueno, el alto es el alto, el que se establece, pero el ancho cuenta el interior, que es el width, cuenta el padding, cuenta el, vamos a ver, el contenido empezaría aquí. Este es el width, pero este cachito de azul aquí que tiene en el aire es el padding, luego era el borde, y por fuera del borde estaba el contorno, el outline. Vale, bien, entonces, esta herramienta la usamos y estuvimos cambiando cosas. Y podíamos cambiar el ancho a 300 y el alto a 150 y entonces fíjate cómo cambia. Ah, pues sí, cambia. Y le puedo poner el offset para adentro y el offset para adentro. Quiero decir, el estilo del... Ah, y queda como un marco. Bueno, vale, vamos a tratar de que no sea horrible del todo. Vamos a poner un violáceo, un violáceo, yo qué sé, claro, y esto es en el outline. Y en el borde, en el borde vamos a poner también un violáceo, pero más oscuro. A ver cómo contraste esto, yo qué sé. Y entonces lo formateo. Y creí que pegaría con este azul y lo bajo esto, no sé. Y entonces pongamos eso. Vale, y lo usamos para aclarar que, oye, oye, que esta caja termina, quiero decir, comienza, termina como quieras, aquí en el borde. Que esto es el contorno, esto no cuenta. ¿Y cómo que no cuenta? Mira, hay un margen establecido, hay un margen de 100. Hay un margen de 100. Vale, ese margen de 100, si lo quito a cero, verás cómo choca la esquina del borde en la esquina de la caja. Ahí ya no hay margen. Y es porque hemos metido un 20 de outline. Si yo le meto un 40 de outline, verás que tiene como igual de borde negro que de borde, igual de borde negro que de borde de outline. Vale, bueno, esto lo explicábamos para eso y yo ahora estoy con Javascript con CSS dinámico. La cuestión es que, hostia, esto es un poquito raro. El usuario me da unos datos y me habla, inset, outset, doted, me habla en el lenguaje, del valor de mis propiedades que voy a tener dentro de, como valores de propiedades, del objeto style que hay en cada elemento del árbol DOM. Esto de aquí será, bueno, es un DIP, te lo digo ya, es un DIP y este tiene su objeto style con un montón de propiedades que se llaman width, height y estas propiedades son las que estoy alimentando con valores que el usuario me indica por aquí. Esto es que el software y los datos son lo mismo. Esto es ensamblador de alto nivel, ¿de acuerdo? Y puedo hacer lo que me dé la pena. Vale, es para tanto. Bueno, según lo he implementado, eso pretendo que veas. Por ahora esto no es más que, bueno, pues que le he dado al usuario un vocabulario bastante inadecuado, porque hacerle hablar como nuestra terminología sería raro, pero espera un momento porque quiero aprovechar esa situación. Que él hable como yo hablo por dentro, los valores de Javascript, es interesante para lo siguiente, para exhibirte una característica. Vamos a ver este código como es. Fíjate, esto es un título, bueno, esto es una caja con un par de títulos. Aquí hay una caja bien grande con una caja que he llenado de colores, colores que he sacado este formulario. ¿Os acordáis que inicialmente esto estaba así? Vale, y el formulario tiene un montón de propiedades, la mayoría son de píxeles y los otros tres son de colores. Ah, no, y hay dos de select. Y luego tengo un botón de formatear que es el que he estado dando cuando te muestro cómo funcionaba esto. Vale, esa jerarquía la veo aquí en el HTML. Tengo un body, tengo un div con los dos títulos. Tengo un div con el frame que tiene un box, que tiene la caja hortera, en la que, bueno, no lo he leído, pero que te explica que la suma, el ancho, de lo que hablábamos del ancho del modelo de cajas de CSS. Y luego tengo el formulario. Tengo el div con el marco grande y la caja ahí en medio sola, en mitad del negro. Y luego tengo el formulario con un campo width, que además tiene ID width. La etiqueta, como viste, cuando la saqué era width. Pero el ID es width. Vale. Y este inicializa 200. Y el campo height se llama, su ID es height también. Campo 200, bueno, sí, los valores que te he enseñado. El RGB hortera, fuera adentro, para tenerlo en la cabeza. Y propiedades de color. Sí, background color, background color. Padding, padding. Border width, border width, con un entero. Ah, este, este, este es diferente. Border style. Sí, porque le quiero dar al usuario que escoja entre unos y yo le doy seleccionado el solid. Vale. Nosotros hemos escogido el inset. Anda en el ejemplo. Vale, muy bien. Sí, bueno, más border color, otro color. Margin, otro entero. Y outline width, otro entero. Y otro style. Sí, sí, es que son muchos. Y otro color. Vale, y el botón de formatear con la función manejadora format. Que se supone que, cuando pinchen, harán esta llamada. Ya, pero antes de esto, aquí hay un LOAD. Vale, entonces vamos a ver el LOAD qué hace. Bueno, pues prepárate, porque hay que actualizar todos estos valores. Como no voy a estar gestionando cuáles han cambiado, cuáles sí, cuáles que no. Cojo la política, cojo todos los valores y arraso la caja con los valores que hay a vigentes. Con el monto que le den a formatear. Así que tengo que poner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11, 12, vale. Bueno, pues todo ese código, aprovechando las características de Javascript, se queda en esto. Y esto es lo que te quiero enseñar. Tú, en un lenguaje como Java, tú, si tienes que actualizar 8 propiedades, tendrías que escribir 8 asignaciones. Pues, a tal propiedad, a tal atributo, le meto tal valor, tal tal. No, 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 espérate. Es que esto es dinámico de la leche. Absolutamente dinámico. Fíjate en la carga, por favor. En la carga, el formulario tenía los valores. Tenía el 200, 200, 100, RGB. Tenía solid, solid. Vale. Esos valores están en el formulario. Cada elemento del formulario, cada input, tiene un ID. Que le he puesto exactamente el nombre de las propiedades de CSS. Ah. Ay, mierda. Estoy, he borrado aquí una cosa porque era un console. Vale, vale. Si yo pongo style, pero espera, ¿quién es style? Style, style es el estilo, el objeto que tiene un montón de propiedades con los nombres de CSS. Del elemento box de la caja esa hortera, a la que le quiero meter los valores del formulario. Que en que cada input tiene un ID, tiene un ID con los nombres de las propiedades. Ah, o sea que yo quiero que a cada propiedad del estilo, meterle el valor del elemento, del documento, del árbol DOM, que tiene cierta propiedad. A tal propiedad, tal propiedad, a tal propiedad, tal propiedad. Vale, pues eso lo repito con este for. Y no escribo ocho asignaciones. Vale, esto es como para exhibir características que tiene propias el lenguaje Javascript, que en muchísimos lenguajes no vais a encontrar. ¿Vale? Pero claro, esto es un demonio, ¿eh? Esto mal nombrado, mal parido, mal planteado, mal... Esto es más peligroso que una cuchilla en manos de un tonto. Esto lo dijo Brad Cox, el diseñador del lenguaje Objective-C. Bueno, pues esto para mí es como elevado al cuadrado. Esto es francamente extraño. Y como se ponga a escribir alguien un poco atolondrado, apetardado, vamos, te puede hacer un pifio impresionante. Pero si lo escribes bien y tal y cual, hombre, yo creo que esto se puede llegar a entender. O por lo menos pretendo exhibir cosas que se puedan hacer con este lenguaje y no con otro. Vale, y cuando pinchan el format, oye, ya es que es un poco la misma idea. O sea, cojo ese objeto que tiene un montón de propiedades, que está en mi documento. Y ese elemento, que es el box, que está más o menos sortera según le van formateando. Yo tengo que coger todos los valores del formulario y pasárselos a el style, a propiedades del objeto style. Vale, muy bien. Teníamos numéricas porque son píxeles y al indicar hay que indicar píxel. Vale, bueno, pues entonces para las numéricas width, height, padding y margin. ¿Sí? Entonces lo que hago es que me das el objeto style. Bueno, ahora te lo he puesto con corchetes. ¿Vale? ¿Me das el objeto style? Pues con corchetes es la otra forma. En vez de con punto. ¿Vale? Con corchetes. Style. Es lo mismo. Vale, estoy indexando a través de la cadena que va cogiendo los valores width, height. Estoy cogiendo las propiedades. Esto se oye en su momento. Y te lo repaso e insisto. ¿Vale? Pues a cada una de las propiedades, ¿qué le meto? Pues le meto el... A ver, oye, me cojo el valor del elemento cuyo ID es... width, height, correspondiendo con lo que estoy metiendo. Ah, pues de ese cojolo, paso entero y le añado píxels. Porque estoy metiendo un estilo. Ah, vale, vale. Pues ya está. Esto para los enteros. En cada propiedad lo que hago es meter directamente el valor porque no hay que añadir píxels. ¿Vale? Bien. Pues con esto se ha hecho este ejercicio. Con este código, con estas 15, 20, 19 líneas, y eso que hay blancos, con 19, se ha hecho todas estas gestiones. ¿Vale? Bueno, me parece que exhibe bastante bien el CSS dinámico de Javascript y características del lenguaje. No me enrollo. Venga. Chao. Chao. Chao.